Buenas noches, vamos a empezar la charla del día de hoy, el mes de mayo. Bueno, mi nombre es Ana Amable, les saludo desde Cusco. Este día, siguiendo con las charlas o el maratón de charlas pajareras, tenemos hoy día dos invitados. Nuestro primer invitado es del norte del Perú, Julio C. Tello, de la región de San Martín, y nos va a contar, es especialista en avistamiento de aves, y nos va a contar sobre la ruta de los colibis, avistamiento de aves en el norte del Perú. Julio, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches con todos. Buenas noches, Julio. Ok, comentarles que Julio Tello Alvarado, bueno, como el que comenté, es especialista en avistamiento de aves, él es ingeniero ambiental de la Universidad de San Martín, es magíster en ecoturismo de la Universidad Nacional Arreda de la Molina, es observador de aves, con más de 15 años de experiencia en el Perú, también con más de 10 años de experiencia en proyectos de conservación y monitoreo de la biodiversidad, gestión del territorio, desarrollo rural, con comunidades nativas y campesinas, apoyando en la creación de áreas de conservación en la región de San Martín. Julio, muchas gracias por estar hoy día aquí, por apoyarnos con una ponencia, yo creo que va a ser bastante provechosa para todas las regiones. Te comento un poquito, ya llevamos como algo de 5 o 6 meses de haber reunido a las mujeres observadoras de aves de gran parte de las regiones del Perú, entonces, mes a mes tenemos charlas, entonces, este día, agradecer nuevamente por estar aquí. Adelante. Bueno, muchas gracias nuevamente, Ana, por la invitación y felicitaciones a todo el equipo, a todo el grupo que tienen, es realmente motivador también para nosotros contar también con un buen grupo de personas que salen cada día a observar aves, ¿no? Hoy día tengo bastante material para poder mostrarles, sobre todo gráficos. Vamos a hablar un poco sobre la ruta de colibrís en el norte del Perú, básicamente en dos regiones, San Martín y Amazonas, y cuando pensamos en colibrís en el norte del Perú, pensamos en el colibrí maravilloso, en colibrí cola de espátula, que es una especie de ícono del Perú, ícono de los colibrís a nivel de todo el mundo, ¿no? Es considerado como uno de los más espectaculares a nivel mundial, y no porque nosotros le decimos que estamos acá en el país, sino por los visitantes que vienen a verlo, ¿no? Se ha convertido en un imán o en uno de los principales motivadores para atraer personas para que visiten el norte del Perú, ¿no? Entonces comenzamos viendo un poquito la ruta del norte del Perú, la ruta principal, ¿no? Que parte desde, generalmente tiene dos ingresos, uno es desde Tarapoto, que tiene el aeropuerto, o si no, desde la costa de Chiclayo, ¿no? También tiene el otro aeropuerto. Generalmente se hace Tarapoto, la primera ruta que se hace es Tarapoto, vía Moyo Bamba, Alto Mayo, Abra Patricia, y se llega hasta Jaén. En Jaén también hay el aeropuerto, y esa sería una primera ruta. Hay una segunda ruta que se hace desde Tarapoto, y puedes seguir el viaje hasta Chiclayo directamente, o si no, la otra ruta que se toma, y es la más larga, que es Tarapoto, llegas hasta Pedro Ruiz y te desvías hasta Chachapoya, sigues Leyme Bamba, Selendín, Cajamarca, pueden tomar el vuelo desde Cajamarca, o si no, continúan hasta Chiclayo, para continuar todo el vuelo. Esta ruta sí te demora más días, pero vale la pena, ¿no? Esta es una ruta increíble por la diversidad de paisajes, diversidad de especies, especies endémicas, no solamente hablamos de aves, ¿no? Hablamos también de diversidad de orquídeas, también que tiene esta ruta, diversidad cultural también, ¿no? Entonces, es la más recomendable, y con mayor diversidad de especies, ¿no? Entonces, en esta charla nos vamos a centrar principalmente en la ruta de Colibrís, una ruta que ya se viene trabajando por muchos años, y que ya está bien posicionado acá en la zona, ¿no? Que es básicamente desde Tarapoto, Moyo Bamba, Bosque de Protección Alto Mayo, hasta llegar a Pomacocha, que es el último punto que está por Huembo, en Huembo sería el último punto. Entonces, esta es un poco la ilustración. Partimos desde la parte inferior derecho, desde Aconavíc, de ahí vamos hasta Huacanqui, vamos hasta el Morro de Calzada, bueno, Humerales del Alto Mayo, Reserva Arena Blanca, a partir de Reserva Arena Blanca, Llantería, Tenderos Royal y Fundo Alto Nieva, son iniciativas que parten desde el Bosque de Protección Alto Mayo. Después continuamos, está Abra Patricia y Huembo, que son áreas que vienen siendo administradas por Ecoan. Entonces, un poquito vamos a ver qué podemos encontrar dentro de cada uno de estas rutas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aves, también hablamos de altitudes, hablamos de ecosistemas, y acá les voy a mostrar gráficamente cómo es un perfil altitudinal de toda la ruta, ¿no? que parte desde Aconavíc, ustedes van viendo, parte desde Aconavíc, que son 700 metros, parte por Tarapoto, que son casi 500 metros, y después llega hasta Huacanqui, que se extiende por los 800 metros. En Tingana se está trabajando una nueva iniciativa también para el Jardín de Colibrí, que está a 880 metros, y después ya empezamos a subir, ¿no? A medida que nos vamos acercando hacia el Bosque de Protección Alto Mayo, se encuentra Reserva Arena Blanca, que está sobre los 1,100 metros, después está la llantería, que está también sobre los 1,200 metros, está Sendero Royal, sobre los 1,400, y este extiende Fundo Alto Nieva, 1,900, después ahora Patricia, 2,200, y Huemboloch, que es el último punto. Entonces, tenemos desde los 500 metros hasta los 2,200 metros aproximadamente, ¿no? Entonces, hay diferentes pisos altitudinales, y eso lo que hace es, lo que, claro, lo que hace es formar diferentes microhábitats, microclimas, y por ende, pueden encontrarse diferentes espacios, diversidades, espacios, ¿no? Otra de las características de esta ruta es que tenemos la carretera Fernando Belaunde, ¿no? La carretera Fernando Belaunde permite acceder a todos estos hábitats, a toda esta ruta. Los sitios generalmente no están lejanos de las carreteras, están muy cerca. Muchas veces, el carro se estaciona al costado de la carretera y solamente hay que caminar 5 minutos, 10 minutos, y esa es una de las grandes características que tiene esta ruta, ¿no? Generalmente, a veces, cuando nosotros salimos en un momento, en Tarapote, estás con un polo que hace mucho calor, pero después, en dos días, ya estás sobre los 2,000 metros, ya no estás con polos, sino estás bien abrigado, con tu chubio, todo por el frío. Y esto realmente es una cosa bien exquisita también para los extranjeros, porque como ellos no tienen estos tipos de climas, no tienen estos tipos de cambios, entonces, ellos valoran también mucho esto, ¿no? Entonces, se dice, wow, en este tipo de cambio hay mucha diversidad de paisajes, climas que podemos ver, ¿no? Y empezamos con el primer punto que es Aconaví, ¿no? Aconaví, que es una reserva privada que está en Corriera Escalera, cerca a Tarapoto, ubicada en el kilómetro veinticuatro punto cinco, en el tramo de Tarapoto y Urimaguas, pasando el túnel, ¿no? El famoso túnel, que es bien conocido también como un punto de observación. Entonces, este sitio ya viene administrando, viene siendo administrado ya por por su gestor, y en este espacio está comprendido por un jardín, un jardín donde tienen bebereros, generalmente todos los sitios que les voy a presentar siempre tienen bebereros de colibrismo y algunos están más que otros asociados a jardín, a jardín con flores y otros no. Entonces, en Aconaví se han presentado ya varias, varias especies, dentro de ellas la más representativa es el hemitaño de Kepkep, es una especie endémica y sobre esto viene trabajando también la reserva, después tenemos otras especies que es el cola cerro de vientre negro, el hemitaño de cola pálida, el brillante de pecho castaño, y estos son algunos nada más de los 22 que podemos ver en Aconaví, ¿no? Ahora, dentro de estos espacios no significa que si yo les digo por ejemplo 22 especies de colibrismo se encuentren en Aconaví y nosotros vamos a ir, por ejemplo, si vamos mañana vamos a ver las 22 especies de colibrismo, los colibrís dentro de estos espacios tienden a a estar en diferentes estaciones de toda la época del año, ¿no? 22 especies son registros que se hacen todo un en todo un año, ¿no? de las especies que van llegando. El otro punto ya llegando a Moyobamba está Huacanqui, ¿no? Huacanqui está ubicada a 3 kilómetros de Moyobamba, en minutos estamos hablando de 10 minutos, ¿no? Entonces, ahí la especie representativa es el coqueta de Crestarruja, es el colibrí de pico largo, colibrí de cabeza violeta, colibrí hada de oreja negra. Esta especie, bueno, esta foto ha sido tomada por un amigo cerca a Conaví, por la zona del mono y la gata del restaurante, pero ha sido una especie que también ha llegado a Huacanqui, ¿no? así sorpresivamente su presencia ahí en este espacio y este ha sido muy importante poder poder registrarlo porque era un registro nuevo para la zona, ¿no? Entonces Huacanqui, aparte de tener un jardín para colibrí, también nos muestra un jardín de orquídeas, ¿no? Orquídeas que son representativos de acá de la zona, entonces la visita comprende entre el observatorio de orquídeas y el observatorio de colibrí, ¿no? Bien para fotografía también es muy bueno el sitio. Después seguimos avanzando y dentro del morro de calzada hay una iniciativa ahora que es el morro de calzada Amazon Center, este espacio está a 20 minutos de Moyo Bamba, las especies representativas ahí son el coqueta de Crestarrufa, bueno, ahora que está llegando el colibrí de Nucca Blanca, este sitio tiene aún dos años, este es el sitio más reciente, pero adicional a tener un jardín de colibrís asociado al tema de bebederos también tiene especies representativas, por ejemplo el monotocón de San Martín es una especie de primate que únicamente se encuentra acá en la región San Martín, no hay reportes de su presencia, en otras regiones, esta especie está categorizado con peligro crítico de extinción y está categorizado también como una de las especies más amenazadas del Perú, inclusive más amenazado que el limón y la otra especie que se está trabajando es la gallineta de corona rúfano esto pongo estas dos especies no son colibrís pero generalmente en estos espacios aparte de tener el jardín de colibrís y facilitar la observación y la fotografía de colibrís a la par se vienen trabajando también otros atractivos dentro del mismo área como por ejemplo en este espacio se trabaja un comedero para esta gallineta y también un observatorio para el monotocón después seguimos avanzando y tenemos la reserva arena blanca reserva arena blanca se encuentra allá en la zona de amortiguamiento del bosque de protección alto mayo ubicado junto al centro poblado de aguas verdes distrito de palo miguel y se encuentra a una hora y cuarenta minutos de la ciudad de manubamba acá la especie más representativa es el colacerda crestado es una especie bien bonito una especie que generalmente van a reservar arena blanca y siempre están pensando que quiero ver esta especie una de las características de todos los sitios que les voy a mostrar que son nueve es que siempre cada sitio trabaja en base a una especie representativa de la zona de su misma área y también una especie muy particular que solamente se tiene registro hasta el momento en reserva arena blanca es el zafiro de garganta rupa y también llega el coqueta de cresta rupa ahora ustedes han podido ver desde Huacanqui morro de calzada y reserva arena blanca se muestra la coqueta de cresta rupa y esto es muy importante porque según la experiencia que nosotros tenemos muchos visitantes llegan a los sitios acá a la zona para poder ver el coqueta de cresta rupa entonces si tiene Huacanqui si tiene el morro de calzada y si tiene arena blanca es un punto más positivo que negativo porque si un sitio no está está en el otro sitio o si no está en otro sitio entonces es muy importante que las especies puedan estar presentes en diferentes espacios pero a la vez no van a estar presentes quizás en el mismo momento en los tres sitios entonces si en un sitio no está va a estar en los otros sitios entonces es muy importante tomar esta referencia como que todos los espacios que van naciendo que van creciendo generalmente no hay que tomarlos como competencia sino es más como un complemento hacia la ruta que nosotros podemos tener a más sitios a más trabajos como estos tú invitas a que más gente pueda venir a visitar la zona y sobre todo puedes hacer que la gente se quede más tiempo en el sitio porque muchas veces a la gente y sobre todo a este perfil que está creciendo últimamente a los fotógrafos les interesa más quedarse sentado en un sitio aunque sea todo el día y quedarse a hacer fotos 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 entonces mientras más espacios tengas seguidos y mientras más diversidad de espacios de colindis de tangaras o de otros espacios tienen vas a hacer que estos pasajeros si se quedaban antes dos, tres días ahora pueden quedarse el doble de días adicionalmente la reserva arena blanca también trabaja de un observatorio de codornices llega el codorniz de pecho rujo y también está la perdiz chica y también tiene un comedero actualmente que viene trabajando el señor Norbils de tangaras esto es una muestra de acá es la tangara urraca y según hablando con él ya está empezando aproximadamente tiene entre diez a doce especies de tangaras que están llegando a su área y en colibrí se tiene un registro de aproximadamente treinta y tres especies que se han registrado en la reserva en su jardín y en sus bebederos después de la reserva arena blanca a tan solo treinta minutos de la reserva se encuentra la llantería llantería está ubicada en kilómetro trescientos ochenta y nueve a una altura de mil trescientos ochenta metros y bueno se llama la llantería porque justamente inició como un tema de vulcanizadora donde donde reparaban llantas o neumáticos de todos los los carros que tenían problemas a raíz de eso se hizo ya conocido el nombre y eso arrastrado que también como la llantería se conozca también como un punto de referencia para el tema de aves y ahorita el nombre es llantería no había que cambiar mucho ni pensar mucho en el nombre solo más bien que agregar la palabra aves nada más entonces este espacio también brinda facilidades para observación de colibrís y fotografía hay una especie sí que llegó hace poco que es el ala de sable del napo una especie que era bien complicado poder verlo generalmente había registros hay una zona de acá que es Jesús del monte que es un bosque asentado en arena blanca pero claro también es complicado de llegar está en la zona de amortiguamiento de cordillera escalera de la serre y se ha tenido registros de ala de sable del napo este lugar es muy importante también por el pico de hoz de puntas blancas generalmente en este sitio el pico de hoz es que tienen el pico bastante curvado y solamente existen dos especies en Perú y se tienen registros de que en la llantería se registró justamente los dos picos de hoz que existen en Perú y después otra especie muy importante es el cola pintado ecuatoriano en el sur existe otra otra especie de cola pintada también peruana creo que porque es el endémico entonces uno está en el norte otro en el sur entonces es muy importante tener siempre los registros de estas especies porque nunca sabemos lo que pueden o quienes van a ser nuestros visitantes en estos en estos espacios y además la llantería es bien característico bien característico y bien conocido también por el gallito de las rocas generalmente cuando se visita tiene el emprendimiento del jardín de los colibrí pero si nosotros caminamos un poco por la carretera vamos a encontrar diversidad de bandadas mixtas donde pueden llegar tangar hacer ponios una vez vimos hasta 22 especies en una en una bandada mixta era bastante y ahí combinas bastante para el tema de los de los observadores de aves a veces no saben cuáles están viendo y todo esto porque todo se acumula es un canal para de tránsito para las aves de bandadas mixtas generalmente después en el kilómetro 378 está el sendero royal sendero royal principalmente por la especie ángel del sol real una especie que hace unos años dejó de ser endémico del perú por un reporte que que se hizo en el sur de ecuador entonces sendero royal y la llantería ya están dentro del bosque de protección al tomayo y este este espacio trabaja muy bien el tema de jardinería está asociado generalmente a verbenacia verbenacia tienen bebereros y ahí se han reportado especies por ejemplo muy simpáticas como el silpo de cola larga por ejemplo hay otro que es el colibrí de cola raqueta el colibrí jaspeado y este tienen ahora este un mirador ¿no? después está fundo alto nieva que también está en el bosque de protección alto mayo se ubica esto en el kilómetro trescientos setenta y cuatro de la carretera Fernando de launde entre los mil ochocientos a dos mil cien metros todo el área ¿no? este fundo alto nieva es un ecosistema muy particular porque está en el medio del bosque de protección alto mayo y el bosque de abrapatricia ¿no? entonces es un área justo que entra en transición casi la mayor parte es bosque bosque neblina ¿no? fundo alto nieva muy característico por su por el jardín que tienen ellos de colibrí principalmente tienen bebederos también se encuentra el ángel del sol real el colibrí de cola raqueta estos dos como una muestra porque después tienen también muchas otras 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 especies el área también viene trabajando en comederos de de tororoids que son las antitas el tororoid de frenteocracia que es endémico también llega otro otro tororoid que es endémico les alimentan principalmente con gusanos y también podemos ver la lechicita bigotona otra especie que ellos vienen trabajando en el tema de su monitoreo es muy importante mencionar que estos cuatro últimos sitios vienen trabajando fuertemente con el bosque de protección alto mayo con la jefatura pero además hay un hay un hay dos instituciones que vienen reforzando todo este trabajo que es conservación internacional y eco entonces tienen bastante fortaleza de estas instituciones estos sitios ahora mismo están en pasantía el señor Norville de la reserva arena blanca y Lino de la llantería están en Colombia se fueron una pasantía justamente aprender de cómo vienen funcionando todos estos sitios cómo es que ellos llegan a tener éxito con el tema de de facilitación de la observación de sus spaces entonces seguramente cuando Norville y Lino vengan van a venir con muchas novedades y van a querer reforzar un poco más el tema de sus emprendimientos hacer una réplica hacia los otros sitios y eso yo creo que es muy importante saliendo ya de de San Martín llegamos a Abra Patricia Abra Patricia es el área de conservación privada pero el lodge se llama Owlet y Owlet principalmente porque este sitio ha sido muy conocido por el tema de la lechita vivotona que también es un espacio donde podemos observar la especie pero además aparte de la observación de la lechita vivotona vivotona este espacio también tiene senderos tiene una torre de observación de 15 metros donde podemos ver toda la gran parte del bosque y dentro de los colibrís están generalmente el calzadito de vientre esmeral del colibrí de pico de espada entonces es también muy importante mencionar que cada sitio hay particularidades de especies en algún sitio van a llegar especies que no llegan en otros espacios como por ejemplo este colibrí de pico de espada generalmente en todo lo que se ha hecho hay registros solo en en abrapatricia en los bebereros o en las flores pero después no se ha tenido otros registros en otros espacios en otros sitios de observación de colibrí y llegamos al último punto y claro si hablamos de huembo al toque se nos viene a la mente el colibrí cola de espátula principalmente la gente va hacia el sitio por la especie considerada como les mencioné uno de los de los colibrís más llamativos por la cola tiene como una raqueta al final es endémico está amenazado y gracias al trabajo que viene haciendo este ecoán con 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 huembo vienen conservando el hábitat de esta especie ahora siempre me han preguntado es decir el colibrí maravilloso solamente lo podemos observar en pomacochas o en huembo ¿no? entonces la respuesta es no turísticamente sí turísticamente huembo se ha ha creado todas las condiciones para poder observar y fotografiar la especie pero eso no quita que la especie tiene un rango de distribución mucho más hay registros inclusive yo he visto colibrí este maravilloso partiendo desde pomacocha este en en gopta entrando por san pablo también hay presencia ahí hay presencia cerca a chachapoyas hay presencia en la ruta entre chachapoyas y ley mebamba hay presencia inclusive en cuelap ¿no? en la ruta hacia cuelap también está este y el el último punto que he visto no el penúltimo punto que le he visto así en el mismo ley mebamba hay un loche ahí que se llama rangrawasi ahí también lo vimos en sus jardines y después más cercano hay la otra pregunta que me hacía es si el colibrí maravilloso se encuentra en la región san martín y lo más cerca que he visto a la frontera san martín es justamente un sector que se llama la cordillera esto es entrando de ley mebamba en la ruta hacia chinchos entrando ya para san martín pero que el punto de observación donde vi no cae dentro de san martín sino está a unos kilómetros todavía para poder entrar a san martín entonces en toda esa ruta es lo que nosotros podemos ver este colibrí maravilloso hay un emprendimiento ahora más en pomacochas que se está desarrollando de un amigo después tengo conocimiento en cocachimba existe otro otro emprendimiento también para observación de colibrí maravilloso y esto está bien porque también ha pasado de que tú quieres ir con pasajeros a huembo y te dicen no está ocupado por más que reservas con mucho tiempo entonces o a veces llegan a huembo este hacer grabaciones de de la GEO de la BBC entonces si ellos cuando llegan ¿qué hacen? te alquilan por un mes todo el espacio entonces durante un mes ya no puedes ir a huembo entonces ¿qué haces ahí cuando tienes pasajeros que quieren ver el tema de polimismo? entonces por eso es muy importante de que también existan a la par otros espacios con infraestructura con todas las condiciones para poder observarlo y hacer esta fotografía ahora un tema muy importante que quiero mencionarles es hemos presentado siempre les he presentado nueve sitios pero estos nueve sitios en su mayoría son privados no son no son creo que ninguno es del estado o viene siendo comentado por por el gobierno generalmente a Conaví es privado o a Canqui es privado Morro de Calzada es un predio del estado pero la la iniciativa es privado Reserva Arena Blanca es privado la llantería bueno la llantería Sendero Royal Fundo Alto Nieva y mismo Reserva Arena Blanca son privados pero ellos si tienen el apoyo técnico del 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 BEPAM de Conservación Internacional de COAN después está Abra Patricia y y Wembo que son también privados no entonces es muy importante mencionar que estos sitios desarrollan eh desarrollan ciertas actividades fundamentales para garantizar sobre todo el éxito de avistamiento el éxito de observación de las especies no lo que lo que tienen que hacer estos sitios es facilitar principalmente la observación de las especies pero para esto implica que estos sitios desarrollen dentro de sus espacios eh monitoreos investigación estos sitios están muy ligados al tema de conservación también yo recuerdo el que Norville empezó creo que con menos de 5 hectáreas y ahora él ya tiene aproximadamente 15 hectáreas ¿no? entonces lo que hacen estos espacios no solamente es decir bueno mira los colibríes los bebederos en los jardines sino que estos espacios también están muy implicados muy ligados al tema de conservación y al tema de investigación estos sitios sí o sí tienen que hacer investigación de esos espacios monitoreo de esos espacios porque a raíz de esto es lo que vas a garantizar el éxito de observación que es lo que se busca en los sitios ¿no? entonces están basados en la conservación de la biodiversidad vinculados al monitoreo y o investigación científica y no científica de las aves se requiere adecuación de instalaciones en los sitios que faciliten la observación de especies de aves muchas veces si tú tienes un jardín de colibrí lo que generalmente se hace es un tambo se crea ya todas las condiciones para facilitar y sobre todo para tener todas las condiciones también para la observación de estos espacios ¿no? entonces muchas veces estos espacios han empezado con un jardín con unos bebereros y poco a poco a medida que han tenido visitantes han ido implementándose como en el último punto dice instalación de alojamiento alimentación de calidad en zonas rurales muchas veces empiezan como sitio pero después se dan cuenta de que ellos pueden desarrollar servicios de alojamiento servicios de alimentación y esto es muy importante ¿no? porque esto a medida que tú vas garantizando el éxito de observación de las especies vas teniendo más visitas y las mismas visitas te van pidiendo simplemente ciertos servicios ¿no? y estos sitios están basados en las especies de interés y acá les voy a mostrar casos muy particulares ¿no? este fai topaz o topacio de fuego es un registro bueno es una foto de ángel un amigo de tarapoto y esta especie ha sido bueno registrado hace menos de 10 días creo que la semana pasada en Aconaví y esta especie hasta hace menos de 10 días solo se creía que está en Loreto ¿no? en tierras bajas y esto ha venido a aparecer en los bebederos en Aconaví ¿no? y esta es una foto de una hembra el mancho todavía es más elegante entonces aparece la foto de una hembra claro y él con todo como dicen acá con toda la tembladera de agarrar su cámara encima no llevó su cámara tuvo que decirle al chofer tienes que traer mi cámara y todo esto y se alocó un rato y lo sacó la foto entonces él lo publicó en el grupo de aves de Perú a las dos horas y ha seguido de otros amigos también lo han registrado ¿no? pero esto es la importancia de estos espacios ¿no? la importancia de estos espacios es de que tú tienes el jardín tienes los bebederos y si no haces investigación si no haces monitoreo de estas especies pueden llegar como estas especies de un momento a otro y no los captas y a lo mejor ya no vuelven a llegar en los otros en los otros días en las próximas semanas o meses ¿no? entonces para estos sitios es muy importante por ejemplo si ya llegó la especie es muy importante saber un poco sobre la vida de esta especie el comportamiento la ecología porque acá el dueño lo que debería hacer es wow si ya me he visitado esta especie que es el primer registro para San Martín quiero enterarme más sobre la vida de esta especie qué flores tiene cómo es el comportamiento el hábitat y sobre eso yo puedo crear las condiciones sobre la especie eso es investigación pero muchas veces en todos los nueve sitios hay debilidad en eso y muchas veces lo que se hace por no hacer monitoreo a las especies por no crear condiciones es que se pierdan nuestras especies claves nuestras especies que realmente se suele ver ya no se está viendo entonces esto es una gran oportunidad la presencia de esta especie en la zona de Aconovic y ahora hay mucho interés de que mucha gente quiere venir y verlo y esto me ha hecho recordar mucho también en el sur creo que fue en el sitio del amigo Jonathan por Cusco en Pico de Oz me parece que llegó una se reportó ahí una nueva especie de colibrí para Perú entonces yo decía wow entonces si es es que tan importante pueden ser estos sitios si se maneja si se maneja adecuadamente si se tienen bien instalado el tema de los bebederos de colibrí el tema de jardines ahora con el tema de bebederos de colibrí también hay todo un cierto ciertas opiniones pero yo creo que el que mejor trabaja con bebederos de colibrí es el que mejor puede opinar sobre estos temas entonces es muy importante la creación de estos sitios porque como les digo pueden aparecer especies que antes no han sido reportadas acá para la región y lo que pasó en Cusco ha sido para el Perú y también permite el monitoreo constante permite no sé si reconocen esta especie este es un nido del poqueta de Cresta Rufa que se registró en este en el morro de Calzada y gracias a esto nosotros podemos saber que la especie anida en el mes de septiembre y claro y nosotros dijimos ¿por qué no llegan poqueta de Cresta Rufa en los meses de agosto septiembre octubre a veces se pierde entonces ahí está la respuesta la respuesta es porque no están ahí porque el macho quizás se encuentra alimento en otros lados se está cuidando y la hembra está bien cómoda ahí en su nido entonces cuando hacen cuando están en el tema de apareamiento con el tema de nidificación entonces ellos bueno es una hipótesis no no llegan al jardín no llegan ni a los bebedeos bueno y también la investigación permite crear este descubrir nuevos datos ¿no? y esto no es un dato nuevo porque si ustedes ven acá este colibrí maravilloso lo que está haciendo es cortejo es una pequeña muestra nada más y muchas veces cuando nosotros hablamos de colibrís decimos wow ¿tienen leg o no tienen leg? entonces generalmente los colibrís sí tienen leg y hasta ahora hay un leg muy bien identificado en en huembo ¿no? y es justamente este video que es mucho más largo pero que yo le puse solo una parte donde su mayor atractivo del colibrí tiene que explotar justamente la cola ¿no? o esto lo que hace es enamorar a la hembra ¿no? entonces es muy es muy atractivo realmente poder estar sentado ahí y poder mirar todo este espectáculo ¿no? así como los saltarines o los manekins tienen también leg donde realizan baile y colibrí cola de espátula también eso mismo y ahora quiero presentarles un estudio que nosotros hicimos en los nueve sitios sobre registro de colibrí en la ruta de aves principalmente en San Martín Amazonas donde nosotros pudimos mediante una matriz tener datos de todos los avistamientos o registros de colibrí en los nueve sitios ¿no? y eso fue en el 2019 registramos 62 especies de colibrí en total no puse todos los detalles acá pero sí puse un enlace donde ahí pueden entrar y pueden ver con mayor detenimiento todos los datos y todo esto ¿no? 62 especies de colibrí en los nueve sitios ¿cuántos días te duran estos nueve sitios? por lo menos cinco días se recomienda que tú puedes visitar desde Aquanavik hasta hasta Hwembo ¿no? para poder ver estas 62 especies 62 especies es el registro en todo el año no te garantiza de que un viaje vas a realizar vas a poder ver las 62 especies ¿no? porque como dije anteriormente en cada sitio si son 22 especies no lo vas a ver en un día 22 pero sí también hemos establecido cuáles son los meses que podemos registrar mayor cantidad de o sea mayor cantidad de registros de especies ¿no? entonces 62 especies en la ruta que se tiene es muy muy alto porque a nivel del Perú ¿cuántas especies tenemos? creo que según el último registro de Manuel Plain el último registro de la lista de aves tenemos 127 especies 127 estamos hablando de 62 62 especies registradas un poquito el 50% de las especies de colibrí que tú puedes ver en la ruta ¿no? entonces y en nueve en nueve sitios entonces yo creo que es un registro muy alto pero ¿por qué hay esta densidad de de esta variedad de especies? es justamente como les decía a inicios hay por los diferentes pisos altitudinales que nosotros tenemos y no olvidemos que justo San Martín y Amazonas justo estamos en si vemos ya desde el mapa del Perú desde una zona ya mucho más alto estamos en una zona de transición una zona de transición entre la cordillera de los de los Andes y la Amazonía ¿no? entonces nosotros acá estamos en selva alta entonces esta transición entre la parte oriental la parte occidental hace que que muy que se creen todas estas diversidad de ecosistemas que se creen todos estos refugios de especies que que pueden ser únicas porque acá en la ruta solo hay dos especies endémicas me parece si no me equivoco tenemos 15 especies de colibrí endémicos en el Perú y de estos 15 en la ruta tenemos dos que es el colibrí maravilloso y el enicaño de que que están justo en los extremos ¿no? y claro pero ya si hablamos como región San Martín si lo unimos a Amazonas a nivel de todo el hábitat podemos encontrar mayor endemismo ¿no? además de esto el estudio arrojó que hay cuatro especies que se encuentran amenazadas tanto por la Unión Internacional para la Conservación para la Naturaleza y el decreto supremo del 2014 la legislación peruana el colibrí maravilloso el ángel del sol real la cola pintada ecuatoriana y la estrellita chica ¿no? todas estas especies están amenazadas y este es un dato muy importante porque muchas veces nos han preguntado ¿qué meses son recomendables para ir a ver colibrí? y claro ahí lo tienen la mayor cantidad de especies se registraron en el periodo de mayo hasta julio solo en junio mes con mayor presencia de especies se registraron 52 especies 52 especies y ¿cuánto dijimos en total? 62 10 especies menos así que si quieren hacer su viaje al norte pueden tener como referencia este dato ¿no? mayo junio julio es más ahora ahora como mayo creo si mayo mayo junio empieza la temporada un poco alto ahora con respecto al colibrí maravilloso no es recomendable estos meses porque la actividad de el tema del es activo en los meses de diciembre enero febrero hasta marzo el video que les he mostrado ha sido realizado en el mes de marzo en los meses de me parece que julio agosto septiembre cuando se va a huembo solamente lo vas a ver con una cola no tiene las dos plumas juntas sino solamente tiene uno y hay un mes o dos meses que a veces aparecen sin tener la cola ¿no? entonces lo recomendable para el colibrí cola de espátula para poder deleitarse con el tema del leque y todo esto se recomienda entre entre diciembre a marzo ¿no? entonces pero si queremos ver ya diversidad y todo esto se recomienda en los meses de mayo hasta julio ¿no? bueno y eso es un poco lo que quería mostrarles hablarles un poco sobre la ruta que se pueda hacer un un viaje que nuestra mente haya podido poder viajar por esto por esta ruta ¿no? de los colibrí que se tiene y bueno poder mostrarles algunas especies de interés y también es muy importante mostrar quiénes están detrás de todo esto ¿no? que son los gestores de los sitios y para mí es muy importante prestar atención a los gestores de los sitios es muy importante que estos espacios tengan el apoyo del gobierno local gobierno regional de la misma minsetur que en verdad muy poco muy cuando se habla con ellos ellos mismos te dicen que no hay no hay este acercamiento muy bien desde la dirección regional desde el mismo gobierno ¿no? muchas veces si los visitan es para sacar solamente información de tus números de visitantes y esto ¿no? y para hacer campañas de promoción y publicidad pero muy poco es el tema de apoyo y nosotros sabemos que estos sitios hay un gasto de dinero diario por el tema de del azúcar que tienen que comprar por el tema de maíz que tienen que comprar algunos entonces ha venido todo este tema y no somos ajenos al tema de pandemia y en esos meses claro los colibrí no saben que es de pandemia ellos siempre van a acercarse a ver si no tienen el néctar en el colibrí ¿no? bueno los beberé entonces eso ha hecho también de que ellos siempre tienen que 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 estar al día con todo esto y muchas veces la gente que desconoce de todas estas actividades dicen ¿por qué es caro el ingreso a estos sitios? y justamente el ingreso no es caro sino la experiencia que te puede mostrar el sitio cuesta eso realmente porque yo siempre les digo a los sitios ustedes no tienen que vender ingresos no tienen que vender entradas tienen que vender experiencias si yo te pago 40 o 50 soles ¿cuál lo hace mi experiencia de entrar al sitio? y muchas veces la experiencia está en el disfrute de la observación de la fotografía de las aves o de los servicios que usted tiene y esos servicios tienen un valor esos servicios se cuesta diferenciado en algunos casos como habrá Patricio por ejemplo tiene precios diferenciados que si quieres ver la grayaria tiene un precio que si quieres que alguien te guíe tiene otro precio entonces muchas veces es eso ¿no? es muy importante poder conocer muy de cerca cómo trabajan los sitios quiénes están detrás de esto porque también hay un trabajo muy importante de conservación porque las especies tú les puedes mostrar si todo bonito mostramos acá en la pantalla pero no sabemos si al costado se presenta una amenaza entonces siempre es muy importante esto y y otra cosa fundamental es que si tú tienes un sitio como esto sí o sí vas a necesitar de una persona constante en el sitio casi todas las personas de los nueve sitios tienen una persona que están constantes en ese sitio y esa persona tiene que capacitarse para poder desarrollar todas las actividades ¿no? bueno eso quería mostrarles quería compartir con ustedes si tienen algunas preguntas podemos ir ampliando y conversando listo Julio yo iba anotando mis preguntas y ya tú las ibas a responder en el camino curioso quería saber cuántos días podía tomar para conocer bueno gran cantidad de picaflores en la ruta de los picaflores ¿no? ya como cinco días más o menos me imagino que va a tomar más tiempo si es que uno se dedica a la fotografía ¿no? sí, exacto si es para fotografía sí se toma un día más sí también yo aún no salen preguntas pero todos están dando gracias por el todas queremos ir a la ruta de los colibrís ¿no? por ejemplo el norte todavía yo no lo conozco espero que pronto pero va a haber oportunidad ¿tu empresa ICAN Expedition opera estas rutas? Julio para contactarte principalmente el norte y claro lo que más lo que más los turistas preguntan es por esta ruta ¿no? el tema de los colibrís porque al final la ruta que les he mostrado la columna vertebral lo tienen los colibrís porque hay infraestructura ¿no? hay la facilidad de ver y fotografiar el colibrís pero paralelo a eso siempre hay otras especies de aves que van llenando tu lista ¿no? entonces es colibrís pero eso no quita que vas a enfocarte también en otras especies que son de interés claro las especies que vienen a buscar los targets exacto acá hay una pregunta de la compañera y le dice ¿cuántos guías en promedio les lleva a que un comedero sea exitoso? me imagino que dice ¿cuánto tiempo llevas para poder estar listo? ya mira esto sí te lo cuento como experiencia propia porque nosotros tenemos un sitio por ejemplo en comedero de Tangara donde ponen maduros y todo eso nos tomó un año a ver pusimos claro a un año recién empezó a llegar una pareja de un fondo claro justo en abril del año pasado nosotros colocamos y en abril de este año el 22 de abril empezó a llegar una pareja de un fondo y no es constante después empiezan a llegar la Tangara de Palmeras y la Tangara de Hombros Blancos y tampoco son constantes entonces se toma por lo menos un año y ese un año tú tienes que poner todos los días pedacitos de guinea que generalmente acá hay entonces yo recomiendo que si una persona va a iniciar este tipo de comereros y todo esto a la par siembre también este en las quineas ¿no? las palmeras y todo eso para que tenga también a la par porque nosotros por lo menos gastamos tres soles por día entonces al mes son casi 90 soles ¿no? que nosotros gastamos solamente en guinea entonces nosotros nuestra reacción ha sido muy tarde el sembrar ya hemos sembrado como ocho plantas ya de guinea pero yo recomiendo ahora en base a la experiencia que si van a hacer todo esto se necesita ahora este con respecto a los a los colibrís generalmente son las verbenacias verbenacias y lantanas los principales atrayentes los que atraen principalmente a todos y esto nos ha tomado también entre seis a ocho meses a que puedan llegar los colibrís pero tampoco fueron constantes entonces nosotros entre un año y un año y medio ahora si vemos que las especies están siendo más constantes y algo y una palabra que si he aprendido en todo este proceso es tener persistencia porque muchas veces te va a desmotivar más o menos nosotros en el mes número ocho no había absolutamente nada y como dice mi amigo era para llorar tú ibas ahí y solo estaban las ronzapas solo estaban unas abejas negras parecían más bebederos para las abejas negras que para los colibrís pero nosotros decíamos no sigamos 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 veíamos muchos ejemplos de ecuador colombia costa rica y claro y no tienes que desmotivarte entonces y eso hace que tienes que tener persistente entonces muchas veces cuando fotógrafos han venido acá han dicho bueno ustedes tienen un montón de aves pero lo que no encontramos nosotros es infraestructura para la fotografía de aves entonces ¿en qué puesto estamos? yo con todo lo que he viajado les pongo al perú en el puesto número 5 sí le digo sí porque primer puesto aunque no lo creas está Ecuador estoy hablando de un de dar las condiciones para fotógrafos que este nuevo mercado primer puesto está Ecuador segundo puesto está Costa Rica Costa Rica tercer puesto está Colombia cuarto puesto está Brasil y quinto puesto está Perú y es raro ¿no? porque somos el segundo país con mayor diversidad de aves pero a nivel de condiciones de infraestructura para fotografía no estamos bien entonces ese es un tema que nos hace reflexionar también ¿no? yo imagino que también es con lo que has mencionado es el tema del apoyo a veces ¿no? de la parte del Estado la capacitación pero por ejemplo el tema de poner maduro lo pueden poner desde ahora ¿no? pero claro tienes un gasto pero yo siempre digo el tema de jardinería el tema de poner cuando ya instalas un bebedero estás firmando ya un trato con los colibis de responsabilidad porque no es solamente poner bebedero los bebederos no son malos para los colibis lo que es malo es que no lo hagas el mantenimiento que no le des buena higiene y acá sobre todo en la zona que es cálido tú necesitas cambiar agua todos los días y acá generalmente nosotros recomendamos bebederos que sean de vidrio porque son mayor resistente al calor entonces pero a pesar de eso tienes que cambiar todos los días entonces es muy importante que no solamente tengas por eso llamamos jardín de colibis no jardín de bebederos hay muchos espacios que solamente ponen bebederos y se olvidan de los de del jardín de las plantas no entonces en nuestro caso no nosotros lo que hacemos es este generalmente prioridad para nosotros ser las flores no y lo que hace un bebedero es ser muy llamativo es es como un imán para los colibrí pero eso no tiene que quitar que el colibrí sea dependiente se dependa solamente de eso nosotros vemos acá que el coquet por ejemplo en otros espacios solamente llega bebedero pero en el espacio que nosotros tenemos prefiere mil veces la antana y no bebedero y el bebedero está a su costado y yo lo que siempre digo es que los colibrís se adaptan a las condiciones que tú le das porque el ser humano entra a modificar el ambiente de los colibrís y tú no puedes entrar a modificar un ambiente de los colibrís solamente a poner 100% bebedero tú tienes que entrar a modificar el ambiente de los colibrís pero con un impacto mínimo el impacto mínimo es buscar flores que están primeramente en torno donde es su hábitat y eso es sembrar 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 y algunas especies sí pueden llegar a bebedero y ese es todo otro tema que faltaría el tiempo poder conversar pero hay especies que no por ejemplo no prefieren bebederos y sí prefieren plantas el tema lo que sí ocasiona poner un bebedero y eso está clarísimamente comprobado no es malo para los colibrís pero lo que sí ocasiona poner bebederos es el tema de este ¿cómo se llama esto? en términos simples es el tema tema de peleas ¿no? porque lo que hacen los colibrís es son muy territoriales entonces siempre quieren apropiarse de un espacio entonces están parados a veces arriba de un bebedero va a llegar otra especie y ocasionas conflicto van a corretearse por todos lados exacto entonces y acá está demostrado que el jacobin el colibrí de nuca blanca es uno de estos ¿no? que llega y se apodera y está con esto pero para eso hay estrategias también ¿no? si sabes que ya se ha posicionado ahí no lo vas a botar sino que tú tienes que sembrar en otros espacios porque la fuerza de ese colibrí no va a poder con todo un área tan grande se va a dedicar solo a eso y va a dejar que otros colibrís estén más tranquilos entonces por eso te digo el tema de los colibrís es mucho mejor que te oriente una persona que viene trabajando con esto porque se encuentra en el camino con muchas novedades con muchas experiencias y te puede comentar muchas cosas de eso desde el sembrado desde la creación de un jardín desde poner bebedero los bebederos no se ponen en cualquier sitio tampoco hay especies que no salen tanto al aire libre sino que es mucho mejor ponerles borde de bosque y quienes prefieren esto los ermitaños por ejemplo los ermitaños borde de bosque sí que tú le pongas los bebederos cerca porque no quieren exponerse si los pones en un patio claro no van a salir porque no no se exponen mucho a eso entonces nosotros estamos haciendo todo un tema de experimentos los sitios Norville también el sitio donde estaban ahora donde ven que llega un montón de colibrís antes no era ahí era en otro lado entonces tú tienes que ver si lo pones debajo de la copa de los árboles donde hay sombra o le pones en un sitio más claro entonces siempre va a ir rotando el tema de los bebederos hasta que encuentres cuál es el óptimo cuál es el mejor sitio claro y como has mencionado un año año y medio para que puedas tener visitas de los colibrís es bastante chamba hay en otros hay en otros espacios por ejemplo en Güembo el señor Santos también puso creo que en su área y llegó a los tres meses llegaron colindí entonces lo que más demora es el tema de las tangaras y el comedero porque nosotros vamos a poner maduros pero tú sabes que las especies saben perfectamente dónde son los frutos ellos saben perfectamente qué árbol en qué mes tiene frutos esos árboles entonces el poner maduro lo va a tardar porque no lo van a encontrar fácilmente porque ellos ya tienen una ruta identificada dónde es dónde están su comida y tienen bastante una hipótesis que yo estoy yo tengo es que a mayor altitud la densidad de frutos es mayor y por ende el tiempo de duración de que va el éxito de tu comedero de tangara va a durar muchos más años a diferencia por ejemplo de que en bosques montanos bosques de deblina la densidad de frutos es menor entonces tú pones maduros ahí y debería ser menos tiempo su llegada entonces eso hablando con amigos de ecuador también me dice lo mismo claro pero solo son hipótesis porque tú poner es como si tienes un bufete y te emocionas wow hay muchos platos de comida no hace la diferencia de que tú pongas un plato más no hay esa diferencia entonces lo mismo acá hay muchos frutos el poner guinea aparte de que ellos no saben si eso se come clarísimo mirábamos a las especies que lo miran al maduro entonces no saben si eso se come o no se come entonces hasta que uno no llega y no es valiente y no lo prueba entonces el otro va a llegar entonces las aves son increíbles la verdad y por eso un componente muy importante en las aves es el estudio del comportamiento entonces es muy importante de que estudies a las aves desde el comportamiento su ecología y ahorita tenemos una plataforma que parece que es gratuito en Perú que es birth of the world así es increíble eso y en buena hora creo que a partir de la feria de Cusco es gratuito que tú entras ahí y te da toda la información entonces si no sabemos de una especie por la cual nosotros trabajamos yo creo que es un tema de de no de no informarse nosotros nosotros debemos informarnos con las especies que trabajamos para tener mayor éxito de repente vamos a dar cosas de que de que ellos no comen y eso es peor claro y puede ocasionar no sé muerte de los imagino que ha pasado también ese tema por falta de mantenimiento de los bebederos ha pasado le empieza a salir unos como tienen unas florcitas le empieza a salir unos unos se empieza a hacer negro y ese negro ya es la entrada para que se haga para que se fermente el tema del 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 agua azucarada y el agua azucarada tiende con la fermentación se va a transformar en alcohol y eso puede ser dañino para el tema lo que le afecta primeramente son las partes de los alrededores del 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 pico y generalmente no lo vemos a simple vista pero si agarras tu binocular y lo miras con detenimiento si vas a notar en algunos espacios por eso acá se recomienda y creo que en otros sitios también cambiar todos los días y por lo menos una vez por semana hacer el el tema de la limpieza de los bebederos perfecto ah bueno acá preguntan la estacionalidad la temporada que ya lo habías dicho más o menos en junio junio-mayo es la temporada más alta ah y también nos comenta acá pierina sobre el colibio de cola de espátula en pomacocha de todas maneras hay oportunidad de éxito para verlos en comparación del ley de bamba sí mayor mayormente ahorita hay dos puntos para el éxito de observación es en huembo y la zona de cocachimba no recuerdo ahorita el nombre pero hay un emprendimiento ahora en cocachimba donde esos dos puntos están siendo fuertes ahora para el tema de observación pero como te digo si quieres tener mayor experiencia con el tema del colibricola de espátula es recomendable entre noviembre a marzo bueno y noviembre a marzo también son épocas de lluvia pero hay que arriesgarlo para ver el espectáculo no siempre no creo que todo lo bueno siempre es fácil que tiene sus sus cosas sí la mayoría de las chicas está felicitándote y gracias por toda la información valiosa y seguramente yo también me apunto y que voy a visitar pronto y de ahí te voy a voy a llamarte para ir a visitar allá al norte de todas maneras son bienvenidos sí 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 de todas maneras a transformar fotografía listo este julio ha sido muy valioso toda la información que nos has entregado hoy día y muchísimas gracias